Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo de leyendo vuestras historias paranormales. Hoy voy disfrazada de reno porque es navidad, feliz navidad. Hace tiempo que no hacía un vídeo leyendo vuestras historias paranormales y tengo varias que me habéis mandado a mi correo. Si quieres salir en la siguiente parte de leyendo historias paranormales de mis seguidores puedes enviarme tu historia en el correo que hay en la descripción de este vídeo. Antes de empezar con vuestras historias voy a dejar por aquí mis redes sociales y si te gusta este tipo de contenido en el que cuento casos reales mientras me maquillo, leo vuestras historias paranormales, etc. Suscríbete al canal y déjame un me gusta. Primera historia que me la mandó Ruth y dice así. Aquí le envío una de las tantas historias que tengo. Tenía como 13 años y fui de viaje a Puerto Rico con mi papá. Yo y mi hermano compartíamos la habitación de mi hermanastra junto con ella. Esa noche yo y mi hermanastra fuimos a la cocina para buscar meriendas. De camino a la habitación escuchamos el llanto de un bebé salir del cuarto de mi hermana. Obvio nos asustamos ya que dejamos a mi hermano dormido y mi hermano en ese tiempo tenía 11 años. El llanto siguió como unos 10 segundos y todo quedó en silencio. Luego escuchamos la voz de mi hermano que decía, Entren, ya se acabó. Cuando dimos el primer paso, mi hermano sale de la habitación de nuestro papá y nos dice, No entren, nosotros escuchamos lo mismo. Todos dormimos en el cuarto de mi papá y su esposa junto a mis hermanos. Al día siguiente nos enteramos que había fallecido un bebé en el hogar de mi papá. Al año, mi papá y mis hermanos se mudaron de ese lugar. También me pasó como un cambio de Matrix, pero como paranormal. Pues cuando era niña visitábamos a mis bisabuelos. Yo y mis primos llegábamos una vez al mes a casa de mis bisabuelos. Bueno, recuerdo tener tres primas trillizas. Maritza, Yalitza y Maitza. Jugábamos escondite alrededor de la casa. Bueno, un día estábamos jugando con una de las trillizas escondite. Maitza, ella, da la vuelta a la casa y cuando voy a buscarla ya no estaba. Pensé que había entrado a tomar agua. Cuando entro, veo a mis tíos y tías, mis papás, dialogando con mis abuelos. Pregunto por Maitza y todos me miran raro y me preguntan quién es Maitza. Yo con seis años trato de explicar que es la prima con la cual siempre juego. Me dicen todos que Maitza no existe y solo hay gemelas, no trillizas. Entonces pasan los años y mi abuelo en sus 80 años se enferma del corazón y comienza su salud a empeorar. Sufría de Alzheimer. Había veces que miraba en el espejo y hablaba con alguien. Recuerdo un día ir a visitarlo y él estaba hablando con alguien en el espejo. Cuando le pregunto con quién hablaba me respondió, es Maitza, ella está aquí conmigo. Cuando miro al espejo veo la figura de una niña pequeña con una luz brillante. A la semana mi abuelo falleció. Ya de adulta tuve una conversación con mi papá y me confesó que mi tía había quedado embarazada con trillizas, pero una murió en el nacimiento. Nunca le pusieron nombre, pero a mi tío le encantaba el nombre Maitza. Mi tía ya había fallecido cuando yo tuve esa experiencia de la niña corriendo jugando conmigo y mi tío nunca quiso hablar del tema. Me gusta pensar que Maitza llegó donde mí para yo poder conocerla. ¡Guau! La segunda historia me la ha enviado Leo Leonela. Quería contarte mi caso. Cabe recalcar que yo no creo en esas cosas, pero hasta el día de hoy no puedo encontrar la explicación lógica. Hace unos años mi pareja y yo estábamos acostados en su habitación en la oscuridad porque ya nos íbamos a dormir y siempre charlábamos un ratito antes. En un momento nos quedamos callados y entre medio de nosotros se escuchó un susurro, pero se sintió horrible, parecía el sonido que hace una persona cuando se ahoga. A pesar del escalofrío que me dio, yo no le tomé importancia pensando que fue mi pareja, hasta que me dice ¿escuchaste eso? y ahí fue que me asusté y le dije que no me haga eso, que sabía que era él. El súper serio me dice que él no fue, que sintió el escalofrío y el susurro entre medio de los dos. La verdad que fue horrible porque parecía y estoy casi segura que era de mujer. Aclaro que mi pareja, su hermana y su papá siempre dijeron que en esta casa pasaban muchas cosas. A mi suero le levantaban el colchón desde debajo de la cama. Mi cuñada cada dos por tres me llamaba para que fuera durante el día a la casa porque estaba sola y se le aparecían sombras, se le cerraban puertas y escuchaba desde su habitación como se movían cosas de la cocina sin nadie en la casa. Mi pareja me cuenta en una ocasión que el perro a eso de las ocho se puso a ladrar súper enojado en el patio de la casa. Mi cuñada no quería salir por el miedo y sale mi pareja a ver porque el perro ladraba así. Cuando sale y ve hasta dónde estaba el perro mirando, le pasa una sombra blanca por al lado súper rápido como de unos dos metros y detrás de eso el perro corriendo ladrando a la sombra hasta que desapareció en la oscuridad. La tercera historia me la ha enviado Leo Martín. Hace más o menos cuatro años decidí celebrar una fiesta de cumpleaños, así que invité a mis cuatro mejores amigos. Unos días antes de la fiesta, mi madre estaba buscando un pastel ideal para mi fiesta. Justo cuando se dirigía hacia el mercado, se topó con una mujer muy extraña a la cual vendía pasteles a un muy buen precio. Mi madre estaba interesada ya que sus pasteles eran muy baratos y no parecía tener nada raro, en especial, así que compró el más bonito que vio. Finalmente llegó aquel día cuando mi madre estaba llevando el pastel a la mesa, agarró su móvil y empezó a grabarnos y a cantar la canción de feliz cumpleaños. Cuando acabamos, mis amigos me estaban presionando para hacer la famosa mordida. Cuando estaba a punto de hacerlo, mi madre rápidamente me advirtió que no lo hiciera ya que notaba algo raro en el pastel. Decidí confiar en ella ya que en varias ocasiones mi madre me salvó la vida advirtiéndome de cosas que pude haber hecho. Bueno, mi madre se acercó al pastel con el cuchillo para cortarlo, pero cuando clavó el cuchillo notó que el cuchillo estaba encallado en alguna cosa que había dentro. Al finalmente cortarlo, descubrimos que aquel pastel tenía navajas justamente colocadas hacia arriba. Mi madre al ver eso rápidamente abrió la página que le vendió al pastel, pero aquella cuenta ya no existía, así que mi madre hizo la última opción que le quedaba, ir al lugar donde la conoció, pero cuando llegó aquella mujer ya no se encontraba ahí. ¡Qué fuerte esto! ¡Guau! La siguiente historia me han preguntado si puede ser anónimo, así que no digo el nombre. Vivo en esta casa desde que tengo 6 años, ahora tengo 22, y desde siempre hemos sentido y escuchado cosas. Más que nada mi hermano menor y yo. El primer suceso le pasó a mi prima. Teníamos 7 u 8 años. Estábamos juntas con mis otros dos hermanos en la sala de televisión, pero en un punto yo me fui al baño y al cuarto de mi mamá. Por eso me tardé en regresar a donde estaban todos. Nos contó mi prima que ella se levantó a buscarme y al momento de pasar por las escaleras en dirección al baño, vio que alguien pasó en la planta de abajo. Entonces ella pensó que era yo y fue a buscarme a la planta de abajo. Ella dice que buscó por todas partes y no vio a nadie. Y cuando iba a subir escuchó que alguien le dice, oye, detrás de ella. En ese momento subió gritando y llorando a las escaleras del susto. Frente a las escaleras está la sala y el comedor. Hay una esquina en la que mi hermano y yo siempre sentimos que alguien nos está observando. De esas veces que sientes una mirada. Siempre le decimos a mi mamá que en esa esquina se siente muy pesado, algo muy pesado. Pero ella nunca nos creía. Pasaron los años y mi papá falleció. En ese momento mi mamá trajo a una señora que limpiara la casa y efectivamente le dijo a mi mamá que en esa esquina ella sentía una presencia mala. También le comentó que había unos duendes. Ella le dijo que eran juguetones, por eso se perdían o movían las cosas. La señora hizo la limpia en la casa y por año y medio la casa se sentía muy tranquila. Pero hace poco que volví a sentir que alguien me estaba viendo desde la sala comedor. En la navidad del 2021 fui a prender las luces del pino y enfrente hay un espejo. Yo termino de prender las luces y me doy la vuelta, dándole la espalda al piano. Y de reojo veo por el espejo una sombra negra parada justamente detrás de mí. Volteé y no vi a nadie, pero yo juré haber visto una sombra negra. Recuerdo perfectamente cómo se me eritó la piel y podía sentir algo detrás mío. Yo sí le creí lo que la señora le dijo a mi mamá, porque cómo iba a saber ella que en esa esquina se sentía a alguien. Qué miedo y esa sensación de que tienes a alguien detrás o de que alguien te está observando es súper real. O sea, me pasa mucho en muchos lugares. La siguiente historia me la ha enviado Sofía. Soy de Venezuela, tengo 11 años y estas son mis experiencias paranormales. A finales del año pasado empecé a ver una sombra negra con forma de cuerpo de hombre alto, grande, parado en la puerta del porche de mi casa. Desde entonces lo veo con frecuencia en la calle frente a mi casa. También he visto en la noche a las 8 unas manos verdosas, delgadas, como de brujas de cuentos, aferradas a las rejas de la casa de unas amiguitas. Lo peor es que eran las manos solas, sin cuerpo. Fue espeluznante, espeluznante. Enseguida me fui a mi casa. Lo último que he visto fue... Proyectado en el espejo del comedor, un hombre delgado, grisáceo, vestía una gabardina beige. Al voltearme para ver dónde estaba, no había nadie. Mi mamá y yo vemos con frecuencia gatos que caminan dentro de la casa y se desaparecen. La siguiente historia me la ha explicado Nati. Cuento mi experiencia paranormal con un peluche. Hace unos meses yo tenía un peluche de perrito y era mi favorito. El punto es que yo estaba viendo videos de miedo, exactamente de peluches. En eso se me ocurre decir lo siguiente a mi peluche. A ti jamás se te ocurra moverte o me dará un infarto. Cabe aclarar que en ese momento estaba loca. Luego a eso de las 2 am siento algo en mi espalda vibrando. Toqué mi espalda y sentí algo caliente y suave. Era el peluche. Aterrada lo agarré y este seguía vibrando. Me quedé en shock y luego grité muy fuerte y corrí hacia el cuarto de mi madre. Ella asustada me abrazó y me dijo, ¿qué pasa? Le expliqué y fue a mi cuarto a tomar el peluche. Al tocarlo dijo que estaba muy caliente. No tenía pilas como para calentarse. Todos se despertaron y me creyeron, ya que no es la primera vez que pasa. Mi familia ha visto mucho en esa casa y al parecer están acostumbrados. Al final queme todos mis peluches y desde entonces odio ver a esas cosas. La siguiente me la ha explicado Marina y es sobre la parálisis del sueño. Te quiero contar mi experiencia en una parálisis del sueño que tuve cuando tenía 7-8 años. La cuestión era que en esos tiempos vivía en una casa muy vieja, pero nunca me había pasado nada paranormal. Me acuerdo que era un jueves por la noche y me fui a dormir como siempre, hasta que de repente estaba en un sueño por el principio normal. El sueño trataba de yo en un parque acuático tirándome por los toboganes súper tranquila, hasta que de repente como que la cosa se puso rara e intenté despertarme pero no podía. Entonces como que mi cuerpo estaba fuera del sueño, pero mi mente no y no podía salir. Como una fuerza me atrajo hasta una parte de atrás del parque acuático y veo a un chico con cara cuadrada, cejas muy pobladas, bigotes, con ojos y pelo negro. Me cogió y no sé si sabes lo de las pescaderías esas como cortinas de plástico, pues hasta allí me llevó el hombre raro. Yo con mi pequeña mente de 7 años no sabía qué hacer, pero así que me puse a gritar y a tirar patadas. Me dio una angustia brutal. Chiqué como nunca. Pero antes de eso, de detrás de las cortinas de pescadero, salía sangre y se escuchaban niños gritar y el hombre me estaba empujando para adentro. Y yo con todas mis fuerzas para no entrar ahí. De tanto que lloré, pateé y grité, mi madre me escuchó, se levantó y vino a ver qué pasaba. Ella me iba diciendo qué hacer para salir de la parálisis. Y yo la escuchaba y le respondía. Hasta después de como una hora me pude despertar. A veces recuerdo eso y no puedo dormir, porque es una angustia tan grande que sufrí mucho. Esa parte no ha sido la única, me acuerdo de otra. Todo el rato veía mi muerte. Me veía a mí tirándome de un puente y nadie estaba conmigo. Pero lo peor es que la situación se repetía una y otra vez. Pero yo era como un espíritu que me veía. Supongo que en mi vida pasada, suicidándome. Esa me marcó demasiado, pero la que más me marcó fue la primera. La siguiente historia me la ha mandado Cristian y dice. Yo y mi familia nos habíamos mudado a una nueva casa. Al llegar desempacamos todas nuestras cosas y todo normal. Pero en la cochera de la casa había una rápida de una niña que había muerto. Allí. En la noche nos fuimos a dormir, mi hermanita y yo dormíamos en el mismo cuarto, pero en camas diferentes. Yo me desperté como a las 3 de la mañana y sentí que alguien me observaba. En la habitación había un baño. Yo estaba acostado viendo hacia la pared. Cuando me volteé, vi en la puerta del baño una figura de una niña. Tenía cabello negro y una bata blanca. Al principio pensé que era mi hermana, que estaba despierta. Pero cuando vi la cama de ella, ella estaba durmiendo. Quedé paralizado y no podía moverme. La figura de la niña desapareció. Pero del miedo me dormí. Me morí, iba a decir. A la noche siguiente a la misma hora escuché que en la sala había un bebé llorando y que golpeaban el techo. Que se caían las cosas en la cocina. Yo pensé que era mi imaginación, pero días después nos íbamos a ir de esa casa. Yo me quedé solo en la casa porque mi papá había ido a trabajar. Sentí un sueño enorme y me dormí. Cuando desperté, la figura de la niña estaba enfrente de mí. Ella quedó mirándome fijamente y yo a ella. La cara estaba borrosa, no la podía distinguir. Me quedé paralizado. La figura salió corriendo hacia la cocina. Después de unos minutos llegó mi papá y nos fuimos de allí. Pero antes de irnos, la vecina que vivía al lado nos contó que en esa casa había muerto una niña y que hacían todo tipo de brujería en esa casa. La siguiente historia es de Reyes. Y dice... Quiero contarte una historia que me pasó hace varios años y todavía no le encuentro ninguna explicación. Una noche cuando tenía alrededor de 12 años me iba a ir a dormir, pero mi hermano menor me dijo si podía dormir con él porque tenía miedo de dormir solo en su habitación. Cabe resaltar que su habitación siempre me ha dado malas vibras, pero yo acepté, porque muchas veces dormía con él cuando tenía miedo. Al cabo de un rato estábamos dormidos los dos y recuerdo como en un momento de la noche abrí los ojos angustiada. Todo iba bien hasta que me percaté de que a nuestros pies de la cama había una figura negra recostada de forma fetal. Lo primero que pensé era que era nuestra madre que había venido a dormir con nosotros, pero me pareció muy raro porque ni siquiera pesaba. No sentía ningún peso en los pies, pero no le di mayor importancia. Empecé a llamar a lo que yo pensaba que era mi madre, pero no respondía. Al poco tiempo de yo empezar a llamarla se levantó y empezó a andar hasta el marco de la puerta. Yo seguía sin ver bien quién era, solo veía una figura negra. Se quedó en el marco de la puerta mirándonos a mí y a mi hermano durante un tiempo. Yo ya me asusté porque la llamaba y no contestaba. De un momento a otro empezó a andar hacia la cama de nuevo donde estábamos y yo, corriendo, encendí el interruptor de la luz que estaba justo al lado nuestro. Para mi sorpresa, la sombra se había esfumado. Allí no había nadie. Lloré toda la noche en la cama de mis padres, ya que mi madre me dijo que ella nunca había ido esa noche a la habitación de mi hermano. A día de hoy sigo pasando por esa habitación y me sigue dando muy mala espina. ¡Qué miedo! Y me quedan algunas historias paranormales vuestras que quiero aprovecharlas para hacerlas en el siguiente vídeo. Igual se ha hecho un poco cortito este vídeo, pero quería dividir las historias. Así que si no he contado tu historia y me la has enviado, o sea, si me has enviado tu historia y no la he contado, que sepas que la contaré en el próximo. Podéis mandarme más historias en el correo que dejo en la cajita de descripción de este vídeo. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dejarme un me gusta, suscribiros al canal, pasaros por mis redes sociales. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Y feliz Navidad! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!